Bueno gente, estamos con otra noticia de Pokémon Sol y Luna y es que parece ser que en Japón en solo 3 días ya ha vendido más de 2 millones, bueno, más no, cerca de 2 millones de copias y estamos hablando solo de el formato físico, bueno, ya os lo voy a leer tal cual para no dejarme nada. La compañía de la Gran N informó que ya se han distribuido 10 millones de copias del juego en todo el mundo. Hoy se han desvelado los primeros datos de venta del juego y en sus 3 primeros días ya han vendido exactamente 1.905.107 unidades, todo esto sin contar las ediciones digitales. Por lo que dicen también es ahora mismo el segundo mayor éxito de ventas en 3DS por detrás de Pokémon X Y. Y otro dato que aparece más en la noticia es que Game ha anunciado que es el título más reservado en toda la historia de Pokémon. O sea, es para flipar. Aquí en España, bueno, que ya hay muchos sitios que tienen las copias, como dije en una noticia anterior, mejor no jugar para los que tenéis alguna copia ya pirata. El juego sale mañana, mañana miércoles 22. Así que por un día no os arreguéis a que os banen y a disfrutar el juego.